El torneo en su vigésima quinta versión se desarrollará el 20 y 21 de mayo en el sector de las Urracas y las Olas del Colegio y corresponde a la quinta fecha del Campeonato Nacional de Surf. Por lo mismo, en Iquique se darán cita a los mejores exponentes de esta disciplina. Es así que competirán en esta edición Guillermo Satt, quien ocupará hace una semana el quinto lugar en el Mundial de Panamá, la campeona de Chile Adela Recordán, Cristian Marelo, Jessica Anderson y los créditos iquiqueños Roddy Álvarez y Camilo Hernández, entre otros grandes surfistas. La fecha de este campeonato es la más importante de esta actividad, de hecho es la que más puntos otorga y además se enmarca en la celebración de las Glorias Navales debido a la importancia del aporte que entregó el jefe comunal, el presidente de la asociación de surf de Iquique, Nicolás Gajardo, quien se mostró muy agradecido por el aporte que recibió. Sí, bueno, en cuanto al apoyo municipal hay que valorizarlo, hay que darle un énfasis especial porque es un apoyo que en los últimos años se había perdido, hace un par de años que la municipalidad no ha apoyado con un asunto importante de dinero, lo que nos va a ser muy útil para nosotros, para ejecutar la competencia y también de alguna forma u otra compromete también a la ciudad con un evento que ya es parte de su identidad, el campeonato en realidad, todos como Iquiqueños nos hemos sentido alguna vez parte de este campeonato cuando vamos a ver el desfile, cuando andamos por ahí en esta fecha tan emblemática para nosotros. Y en cuanto a las palabras de don Jorge, también muy de acuerdo, para nadie es un secreto que vive una ciudad donde todos los días nos toca combatir contra la contradicción, la delincuencia, el alcoholismo y de todas maneras el deporte es siempre un buen medio para enfrentar eso, para luchar contra esos problemas y estamos muy felices, muy conformes, esperamos hacer un buen evento y seguir trabajando a futuro. De esta manera el alcalde de Iquique, Jorge Zora Quiroga, continúa con el apoyo a todos los deportes, puesto que quiere que todos los iquiqueños tengan actividad física y que la comuna siga siendo conocida como la tierra de campeones.